Estábamos en el colegio de Alta Gracia, por la parte de atrás, y él llegó en un feni negro, azul, disculpe, y nos dijo que esto era un atraco, que le entregáramos todo, y yo le dije, ¿cómo todo? Tú te estás volviendo loco. Y ahí me dio la pata, nos caímos del motor, ella cayó para un lado y yo para el otro, y ahí de una vez nos pusimos a forzajear y a forzajear, y ya usted sabe. En el video se puede ver, mi dueña, que ustedes andaban una persona, un motor, ¿no? Él la tumbó a ustedes también. Sí, porque él cayó en suelo, yo caí de rodillas. Lo que pasa es que la muchacha que grabó, ella llegó cuando ya estaba pasando. ¿Él andaba armado, el joven? Sí, tenía una pistola. ¿Qué le llevó él a ustedes? La pertenencia de ella, cartera, con sus tres tarjetas y la cédula. Es cierto que luego de él hacer este atraco, estaba utilizando la tarjeta de la joven, el diferente sitio. Sí, no llegaba, a ella le llegaban las notificaciones. ¿Cuánto llegó a retirar? Vale, ¿cuánto fue? Él la pasó en varios lados. La pasó en una joyería, la pasó en dos bombas, y la pasó en un repuesto también. Ella le llegaba todo, todo le ha llegado. ¿Cuál es su nombre? Marta Santiago López. Muy bien. Gracias por ver el video.